Muy buenas amigos y bienvenidos de nuevo a un programa de lanzamientos que comprende del 30 de noviembre al 4 de diciembre. Comenzamos mes más que interesante, último mes del año pero con importantes novedades que vamos a poder disfrutar en nada en nuestra Xbox One y Xbox 360. Comenzamos el programa, vamos a por ello. Lo primero de todo disculpar si se escucha un poco mal o peor que otras veces pero como veis lleva un catarro bastante importante pero aún así estamos aquí como todos los lunes para traerte los lanzamientos que en esta ocasión, esta semana, son solamente para Xbox One, son tres lanzamientos pero que todos transcurren el mismo día, el 1 de diciembre de 2015. El primero de ellos es el Chirvary Medieval Warfare, un juego multijugador basado en un mod del juego Half-Life 2. Este juego ya salió para PC pero ahora llega a Xbox One y Playstation 4 para disfrutar de batallas épicas orientado en la época medieval. Vamos a ver un tráiler para saber un poquito más de este juego. Por otra parte tenemos también el mismo día, 1 de diciembre como hemos dicho, Just Cause 3. El famosísimo Rico Rodríguez vuelve a Xbox One o se estrena en Xbox One en esta ocasión para poner orden en la ciudad, en la isla que toque de turno. Un juego de acción muy trepidante, muy loco como suelen ser los juegos de Avalanche Studios en esta ocasión de la tercera parte de Just Cause 3. Es un juego que ya salió, Just Cause 2, disculpad, en Xbox 360 y tiene muy buenos pozos, es muy frenético como sabéis. Y ahora llega a estrenarse en Xbox One. Vamos a ver un tráiler de Just Cause 3. ¡Suscríbete al canal! 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 planta, activando carga, detonación, seguidme, tenemos una baja, solo quedamos 4, el rey está a salvo, las reglas del combate han cambiado, es hora de reactivar a los Rainbow, y si amigos hasta aquí los lanzamientos de esta semana, 3 juegos, 3 juegos bastante variados, un shooter, un juego de acción, otro juego multijugador como es, como es Chilvary Medieval Warfare, y la verdad que con Just Cause 3 y Rainbow Six 6 es una apuesta bastante interesante para esta semana, espero vuestros comentarios sobre que juego de estos 3 te gusta más, cual es el que te vas a comprar o cual te gustaría comprarte de estos 3, y si te gusta nuestro programa de lanzamiento, si queréis que sigamos haciendo, a pesar de que esta vez la voz va a salir bastante penosa, pero bueno, casi muy bueno, no, fuera de bromas, pues eso, espero que os haya gustado, si es así, dadle al like, apoyad nuestros vídeos, dejad tus comentarios, tus opiniones, y nos vemos el próximo lunes con más lanzamientos y mejor, ¡adiós!